La naturaleza Qué belleza, qué belleza la naturaleza Se puede creer la belleza que representa esta tormenta acá en el mar Sacame esta piola y... Mirá, mirá eso viejo Vamos la mierda Marcelo Te diría que nosotros somos habitantes de Punta Colorado Allá por el año 30 y poco ¿Cuándo hacía poco que se llamaba Punta Colorado? Porque en la carta geográfica Tú veías que era Punta Negra esta Punta Colorado no existía Punta Colorado fueron los primeros habitantes que le dieron el nombre Bueno, estamos en Punta Colorado Está ubicado a dos kilómetros y medio de Piriápolis Detrás del Cerro San Antonio Este balneario yo vengo desde el año 1949 En aquella época existían algo más de 25 o 30 casas Y era un punto de pesca O sea, los que venían acá eran más aficionados a la pesca Que como, este... Podríamos decir, como balneario Vine en este paraje en el año 67 con la casa Había venido antes Me había gustado mucho Es un lugar que uno dice de los más lindos del país Por la vista, por lo cambiante que es En días nublados, en días de sol El Cerro del Toro que siempre también por lo mismo es cambiante Y el mar Las casas que primero existían cuando llegamos nosotros Eran los ranchos que están sobre la costa Que fueron las futuras habitaciones nuestras Que eran hechas de junco Que posteriormente las transformaron en barro Y ahora la mayoría están con materiales de hormigón Reinicio De alguna manera yo vengo, tengo 62 años Y vengo desde los cinco Desde los cinco y empezamos a venir a los ranchitos de abajo Es decir, yo creo que la mayoría de la gente de Punta Colorado Empezó a venir a los ranchitos y de los ranchitos fue subiendo Ahí se separaba en tres fracciones grandes La parte de la loma que había adquirido mi padre a Román Núñez La parte, digamos, norte que era de los Núñez La parte de la costa que era una franja de los González Brescia Y la parte del oeste que era de don Ricardo Ferrer Esa era la circuncisión de Punta Colorado Que se extendía hasta uno alambrado que había trazado Piria Que estaba a mitad de la playa Con el tiempo se fue descubriendo de que esto es un paraíso Y quienes hemos tenido la suerte de disfrutarlo durante tantos años Es gratífico Tengo 83 años Y a los 12 años, por ejemplo, que venía a Punta Colorado De paseo o para estar las vacaciones Teníamos que ir a buscar agua a la cachimba Y para alumbrarte de noche Tenías que tener el farol a querosén Después, más adelante, vino la de Supergas No, yo di a Punta Colorado porque me ennovié con mi señora Que venía acá desde toda la vida La familia Brenna fue una de las fundadoras Junto con la familia tuya, los Bonilla y los González Que eran un poco los pioneros de este balneario Que se entraba no por la costalera como se entra ahora Sino que se entraba por la parte de arriba Cruzando por teras, según me contaba mi suegro y mi suegra de aquel entonces Cuatro o cinco familias Que ya no existe nadie Que eran familiares Y este, íbamos, veníamos en carreta Nos traía mi padre en carreta acá Traíamos una vaca, un caballo Para ir a hacer los mandados a Piriápolis Y una vaca para ordeñar, para tener la leche todos los días Veníamos con mis padres Llegamos en carro, carreta, charret Y este, porque no había, no entraban, podían entrar vehículos a motor Yo vine a vivir a Punta Colorado en el año 1946 Cuando Punta Colorado solamente había unas 20 o 25 casas Actualmente hay 500 o más Y vinimos a pescar con un amigo, un alemán que había acá, Mauricio Que era un alemán, que era un caminante Se recorrió toda la República del Uruguay caminando Y llegó a Punta Colorado y no se fue nunca más de acá Con el Ford del 29, eran los que venían Este, Onibus, creo que, no sé si a Piriápolis venían Yo no, a Piriá Mis suegros que tenían casa acá porque fueron uno de los dueños de Tus abuelos que venían a ser Fueron uno de los dueños de la mayor parte de Punta Colorado Venían de Pan de Azúcar ¿Cuántos kilómetros serán Pan de Azúcar? 15, 20 kilómetros Venían en charré, en charré Venían a Punta Fría y de ahí por la playa Venían a la casa de ellos, que fue una de las primeras casas Y éramos siete hermanos Y pasábamos muy bien todos Porque todavía venía mi abuela Con nosotros Eran unos ranchos largos Que cuando había viento te volaba toda la ropa dentro de los ranchos Y sí, se llegaba Por el camino viejo Entre los cerros, allá Tenías que ir a Pan de Azúcar y después venir para acá Y otras gentes venían por el lado de la playa Y ahí también había que venir caminando Y el onibud o el coche o lo que fuera lo dejaba en Punta Fría Y después había que venir caminando que San Francisco ni que hablar no existía Ni puente ni nada Y con el forcito prefecto Veníamos por la carretera vieja Que era, pasábamos por Soca Ahí se descansaba Que eran más o menos 50, 60 kilómetros Ya no me acuerdo porque ya por ahí no se pasa Parábamos en un bar que había varios Ahí se comían unas medialunas rellenas Y después se traía una tanda de medialunas rellenas Que se seguían para comer Traíamos los comestibles de Pan de Azúcar o Piriápolis Que nos duraban 15 días Hasta Colorado seguro con lo moderno ha cambiado bastante Porque ya hay muchos autos Hay toda la locomoción Que antes lo que veníamos caminando de Piriápolis 6, 7 kilómetros con todas las provisiones Y todo lo demás que traíamos para comer Era un picnic Porque eran viajes de 2 horas y media Es decir, a la hora de parar Después de arrancar Todo con calma Y bueno, eran todos los sábados Sábado a mediodía cuando se dejaba de trabajar Se venía y el domingo se volvía Es decir, y así se empezó Cuando veníamos y éramos chicos Bajábamos a la costa Y nos peleábamos por una salida de baño Una salida de baño era el que llegara primero Y bueno, y con tus padres Y con tus hermanos Con tus tíos Un avión Joder, no había un avión Se hacían bailes entre los ranchos Con un acordeón y una guitarra Y un hombre que siempre el acordeón decía Va a una pieza, va a otra Y siempre tocaba lo mismo Y la guitarra la acompañaban Y si no, otro veterano que Tocaba música con un triángulo Hecho con clavos Este ha sido un balneario muy familiar Ha sido el balneario que todo el mundo venía a pescar Nos prestábamos la carnada El que tenía le daba al que no tenía Un bote a remo Después vinieron los motores Y se siguió saliendo a pescar Con cantidad de amigos que teníamos acá Ya lo decían los viejos Cuando aparezcan los motores Estoy hablando de la década del 50 Cuando aparezcan los motores Esto va a cambiar Y no sé si es por eso Pero ha cambiado Muchas especies Prácticamente no hay Yo salgo mucho a pescar Y este Y por ejemplo El mero Que uno iba a determinados lugares Y sacaba meros No existe Los chanchitos Se ha borrado el tiburón Acá hubo un gran Quédé